Estamos con Disney hoy. Sí. Nada que ver con DC, pero... Para cambiar también, para cambiar. No puedo usar el mismo jacket todo el tiempo. Saludos a todos. Bienvenidos nuevamente a El Procebius. Por aquí Alexi. Y hoy, ¿verdad? Como pueden ver por el background, vamos a hablar sobre Wonder Woman 84. ¿Verdad? Considerando que esta película ya lleva un par de semanas fuera, pues me voy a ir directo a hacer un Real Talk con spoilers. Y para hablar sobre esta película, pues traje a mi buen amigo, mentor, maestro, López. ¿Cómo están, muchachos? Hola a toda la audiencia de 8 Plus Reviews que nos escuchan, ya sea por YouTube o por los podcasts. Bien, saludos a todos ustedes. Qué bueno estar aquí, Alexi, contigo de nuevo. Siempre me encanta. Sabes que este es un rincón para mí de descanso, de reposo, de alegría y de gozo. Así que vamos al mambo con Wonder Woman 84. Yes. Y rapidito, ¿verdad? Solo para irnos a la segura, pues, spoiler alert. Comenzando desde ahora hasta el final del video. ¡Spoiler alert! Pues nada, López, yo sé que habíamos comentado un poquito antes de hacer esta grabación, pero te pregunto, ¿cuál fue tu primera impresión de la película? ¿Qué te pareció? Bueno, cuando terminé de ver la película, mi primera impresión fue... Ok, ¿verdad? So, that happened. Esa fue la primera reacción. Me sentí hasta cierto punto entretenido. Me sentí hasta cierto punto que estaba... que lograron hacer algún tipo de link, de enlazar conmigo de alguna forma. O sea, no puedo decir que mi primera impresión fue qué porquería o qué basura de película. Esa no fue mi primera... mi primera impresión, pero fue underwhelming. Yo creo que fue la sensación... la primera sensación que tuvimos. La vimos en familia. A ver. Fíjate, yo... Sí, me sentí entretenido, pero, ¿verdad? Para citar a Maxwell Lord... Es bueno, pero puede ser mejor. Es la mejor expresión para esa película. Exacto. Sí, yo creo que ellos pusieron esa línea con propósito. Pero, pues, como tú dijiste, me entretuvo, pero, no sé, me quedé esperando más. Este, claro, al igual que tú, pues, no pensé que la película era basura, que era la peor película que se ha caudicido, de las peores del año, ¿sabes? Para tú decir que una película es basura, eso es que nada, pero absolutamente nada sirve. Y en esta película, pues, quizás no todo funciona, pero no podemos decir que nada sirve. Porque yo creo que hasta... Hay cosas que sí funcionan de paso y sirven en esta película. Sí, o sea, llamarle una película basura, eso es ya el insulto más grande que yo creo que uno le puede dar a una película, aparte de aburrida. Y darle la F en A Plus Reviews. Sí. Ah, sí. Pero... Tú no le has dado F a nada todavía, ¿verdad? Bueno, sí. Tú le has dado F. Sí, sí, sí. Tú le has dado F. Eso es correcto. Sí, hasta ahora tengo dos que le he hecho review, pero era en Instagram, a Skyscraper y Artemis Foul. Y Artemis Foul, eso es verdad, me acuerdo de... Uf. Así que para el que no crea que A Plus Reviews da F, A Plus Reviews da F. No suele suceder, pero cuando pasa hay razones de peso para que se vea. Sí, son ocasiones especiales cuando se dan la F. Muy especiales. Pero definitivamente que Wonder Woman 84 no es una F, no es una D. No. Atrevería a decir que a duras penas sería una C. O sea, que ni siquiera para mí llegaría por ahí. Pero no, no lo... Para mí no logró... No fue todo lo que podía haber sido. Y eso es algo raro de decir porque ¿Qué es lo que podía haber sido? Quizás yo no sé, pero de lo que recibí, pues no... No me convenció que era que se exploró todo el posible potencial de la película. Sí. De hecho, ¿verdad? Para no ir directo a lo negativo, vamos a hablar de lo que para ti funcionó de la película. Así que te pregunto ¿Qué funcionó para ti? Bueno, Galgadot funciona de cualquier manera, en cualquier forma y en cualquier circunstancia. Galgadot es una mujer que tiene este tipo de cara que tú sabes que la cámara la ama, la adora. Ella sencillamente pareciera... Siempre lo digo, ¿verdad? Hay personas que parecen ser su propio efecto especial y Galgadot es una de esas mujeres que parece ser su propio efecto especial. No hay que hacerle nada. Después quiero... ¿Verdad? Vamos a mencionar que también Galgadot fue uno de los problemas para mí de la película, pero obviamente ella como Wonder Woman es Wonder Woman. Yo creo que es uno de los cast que podemos seguir manteniendo que fue bastante efectivo. Yo creo que también funcionó. Algunos efectos especiales fueron... Ok. Estuvieron extraordinarios en esta película. No todos, pero algunos fueron extraordinarios en la película. Creo que funcionó Sheera. Sí. Ella funcionó excelente en esa película. Su arco yo creo que fue el arco más interesante de toda la película. El arco transformativo, ¿verdad? Ese arco para mí fue muy efectivo también y tenía sentido. Yo creo que Pedro Pascal fue muy efectivo también en lo que le tocó. Y por último, para no atardarme mucho, el tema de la película, yo creo que eso lo hablamos hace poco. El tema de la película me pareció muy efectivo también. Este concepto de la verdad, de que hay algo por encima de todos nosotros que es más importante y que hasta vale o hace sentido abandonar nuestros sueños por eso. En el caso de la película era truth, ¿verdad? La verdad, la verdad. Algo que vale la pena negarte a ti mismo, negar tus propios deseos por la verdad, que es más importante. Además de la enseñanza de que si todo el mundo obtuviera lo que quisiera, estuviéramos viviendo en un caos. Ese tema es un poquito para mí contracultural porque estamos viviendo en un tiempo donde es haz lo que tú quieras, busca tus propios sueños, desarrolla tus deseos y la película es un recordatorio sobrio, muy sobrio, de que si eso fuera verdad para todo el mundo tendríamos un caos en nuestras manos. Que tenemos que tener... Be careful what you wish for. Yo creo que sería uno de los temas básicos de la película de Wonder Woman 84 y de las consecuencias de eso que tú sueñas. Eso para mí funcionó. Ok, sí, no. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, hablando de Cheetah, lo más que me gustó de ese asco fue que era más... Digo, hasta cierta parte de la película era personalidad. Como que algo tan sencillo se cambió el pelo, se cambió la ropa, empezó a usar tacones y eso pues me gustó hasta cierto punto porque al final ya fue como que toda la personalidad se le fue, se convirtió en este animal person hybrid y ahí el personaje dejó de interesarme. Pero me gustó que lo trabajaron de una manera bastante natural. Pedro Pascal, yo sé que lo dije en mi review, para mí fue la mejor parte de la película. Me encantó que se fuera bien over the top, en especial en el final, la escena que básicamente él está parado en el portal diciéndole a todo el mundo que deseen lo que quieran y el tipo está gritando. Al principio pues no me gustó tanto porque lo ponían como que muy, para mí, como que muy caricaturesco cuando hacía los anuncios y se presentaba, decía el catchphrase, pero en la escena que él llega al edificio, que él llega como que en un rush y está todo vacío, que me di cuenta como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y ahí como que el personaje me empezó a interesar después la dinámica con el hijo que pues al final del día él era un padre que quería lo mejor para su hijo, pero pues no tomó las mejores decisiones. La escena del principio en Themyscira, ¿Temyscira? ¿Temyscira? Themyscira, sí. En la isla donde se crió Wonder Woman, pues esa escena que es de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar, Carlos, la escena está ahí solamente para que le den el discurso a ella sobre hacer trampa. Obviamente, sobre la verdad de nuevo. Exacto, sobre la verdad. El tema que se va a desarrollar en la película. En la película. Exacto. Así que, nada, pues ahora vamos a lo que no nos gustó o lo que fue mal, no nos gustó o que pensamos que pudo haber mejorado. López, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Empieza tú, me empieza tú. Ok, pues para sacarlo, a mí no me gustó cómo trabajaron con Steve Trevor. Y es bien decepcionante porque no es que no hacía falta porque dentro de lo que ellos están trabajando, ¿verdad? La temática nuevamente de la verdad, el personaje encajaba. De hecho, me gustó cómo trabajaron con Wonder Woman porque, ¿verdad? Yo lo interpreté como que mira, ella fue egoísta porque pues ella, el deseo que Steve vuelva a la vida y después ella se entera de que la única manera de pararla a Maxwell Lord es renunciar al deseo y ella como que se resiste. Como que no, tanto que yo sacrifico por esta gente, yo nunca tengo nada, o sea, yo quiero tener esto. Y para mí eso fue algo bien interesante, como que wow, ella fue egoísta, como que, you know, ella humana después de todo. Y otra cosa, la actuación de Chris Pine no fue la mejor. Él estaba, yo creo que él estaba perdido de que por qué lo trajeron de vuelta, porque honestamente ese hombre tiene un nivel de carisma y yo creo que no llegó ni al 50%, pero lo más que me molestó fue el saber que, ¿verdad? No es que lo resucitaron en el cuerpo de otro, fue ver a Chris Pine en toda la película. No es nada en contra del actor, lo que pasa es que hay una escena, ¿verdad? Cuando él está explicando de que no, yo desperté, la lleva al apartamento, pues él se mira en el espejo y el cuerpo que él está habitando. Poseyendo. Poseyendo, habitando. O sea, el cuerpo donde, exacto, la posesión que le hizo a este hombre. Entonces tú ves y yo digo, fíjate, el tipo no es que sea feo, lo que pasa es que no es Chris Pine. Entonces, ella pues está viendo el reflejo de Steve en este hombre, pero todo el mundo pues está viendo a este hombre random. Entonces no me cuadra porque eso me desconecta. La escena, cuando están con los tanques, están haciendo cosas de Axi y yo digo, espérate, pero todo el mundo está viendo a este tipo que parece el tipo más average del planeta guiando este camión o se robó este avión o corriendo por ahí con esta mujer que está bien fuera de su liga. Pienso que hubiese sido mejor si enseñaban a Chris Pine uno o dos minutos para que nosotros podamos identificar, mira, este es Steve y pienso que hubiese sido hasta más cómico ver al otro hombre toda la película. Como que ella corriendo por ahí y tú como que, mira, este hombre está siguiendo. Ah, mira, espérate, ese es Steve. También una manera de mantener a la audiencia despierta. Pero, ¿verdad? Yo entiendo que cuando tienes un hombre como Chris Pine pues hay que usarlo, hay candy. Sí, tienes razón. Yo creo que uno de los issues más grandes de la película para mí también fue Chris Pine. Específicamente, pero es que ahí a veces yo me doy cuenta de una, en otras líneas, es la química. No me pareció ver la misma química entre ellos que quizá hubo en la primera película de Wonder Woman. quizá es porque me da gracia lo que tú dijiste de que el actor Chris Pine no sabía qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba ocurriendo y él estaba tratando de hacer lo mejor que la situación le permitía, ¿verdad? O no tenía la motivación, no sabía qué el personaje estaba haciendo, no sabía para qué el personaje estaba ahí y se veía perdido en muchas de las películas y no perdido porque estaba regresando de los muertos, perdido, punto, como actor, como actor se veía perdido. So, no sé si eso fue lo que él trató de transmitir que el personaje estaba perdido porque genuinamente estaba en una era nueva y a momentos, yo te lo había compartido en otra ocasión, los cogí, los caché actuando. El pecado más grande. El pecado de los pecados en una película y cuando hablamos de que cogemos a alguien actuando, el issue es de que cuando tú estás viendo una película, a ti se te olvida que estás viendo actores, sino estás viendo personajes siendo encarnados, ¿verdad? Estás viendo a esos personajes, estás viendo a esos personajes y por lo tanto, según una de las reglas de la actuación más básica, no te pueden coger actuando. Nunca la persona que te está viendo puede decir, mira, a Chris Pine le falló esa movida o se vieron mecánicos o no funcionó la escena porque la actuación estuvo mal y por lo tanto los cachaste o los cogiste actuando, te diste cuenta que estaban actuando y si tú te das cuenta de que están actuando, eso quiebra la magia de la película porque tú no quieres, cuando estás viendo la película tú no quieres hacer memoria o darte cuenta de que esos son actores en un set y que esos son efectos especiales, tú quieres meterte, sumergerte en la historia, ¿verdad? Tú te sumerges en esa historia y te dejas llevar por esa historia. El momento que tú ves esos breaks que eso fue y aquí voy a pasar a la otra cosa que no me gustó de los efectos especiales, cuando tú ves esos rompimientos en la escena donde tú dices wow, esta gente está actuando o estos efectos se ven tan mal, pues se rompe en ti la magia que se estaba creando en tu mente. Así que en varios momentos por la falta de química entre ellos me pareció que los pude ver actuando, me di cuenta que estaban struggling, había un problema con eso. Momentos emocionales en la película para mí carecieron de emoción, la despedida de ellos dos me la trataron de vender o me trataron de manipular un poquito con la música, mucha música, bien fuerte música y tú dices pero ¿qué pasa? Exacto. ¿Cuál es el show? Sí. Y es un momento importante, es el momento más importante donde estás renunciando a sus sueños, a sus propios deseos por el bien de la humanidad, ¿ok? Por el bien de la humanidad, por el bien de ser un agente de bien para el mundo y por eso necesita sus poderes y para eso tiene que renunciar al sueño que hizo pidiendo de vuelta a Steve. Así que es un momento importante y por eso es que Steve era, el personaje era importante para toda la película porque ahí es cuando ella se vuelve una héroe completa, una heroína completa porque al fin está haciendo el sacrificio último, la sola cosa que ella quería para ella, más nada, ella no quiere poder, ella no quiere riquezas, ella no quiere gobernar, ella no quiere nada, quiere estar con la persona que amaba. Ese es un momento que se supone que sea impactante, se supone que nosotros estemos en la película entendiendo la magnitud de ese momento, pero no lo sentimos, no sé, honestamente Alexis, no registra, ese es un momento que no registra y es el clímax de la película, es el clímax de la película, igual que cuando el personaje de Maxwell Lord va a buscar a su hijo, tampoco, para mí no registró tanto la emoción en ese momento. Para mí sí, porque nuevamente es más creíble que quiera buscar a su hijo que ella estar soltando a su exnovio que está muerto porque está en el cuerpo de otro hombre, por ese mero hecho pues yo pude conectar con esa escena y me lo creí. Eso es verdad, eso es cierto. Pero cosas que también quebraron el como se llama el disbelief, ¿verdad? Ese pacto que tú haces con la película de que voy a dejar que me lleves a donde me quieras llevar y fueron los efectos especiales. Yo tuve muchos problemas con los efectos especiales de esta película porque algunos eran excelentes y otros parecían que pertenecían a 10 años atrás. ¿Ven? Un poquito más para atrás también. Sí, sí. Esa escena de ella corriendo en el desierto. Padre, amado. Que parece que yo, bueno, yo la puedo hacer aquí. Exacto. Imagínense, imagínense esto y Alexis se pone en el green screen un videíto de una cámara alejándose de la carretera y ya, eso lo podemos hacer aquí mismo. Fue horrible. Toda esa escena del desierto para mí tuvo unos problemas grandes y es que de nuevo cuando tú puedes ver el set cuando tú puedes ver el set tú dices esto es set eso es pantalla eso es green screen eso pues de nuevo te saca te saca del mundo de la imaginación del mundo de la fantasía te destruye lo que estás viendo y eso sucede mucho en esa escena en particular especialmente cuando vean la película de nuevo se la tienen HBO Max cuando ella coge a los dos a los dos niños que de momento están así todos duros y se los lleva y da vueltas con ellos y tú ves las manos así piezas de los de los nenes y tú dices Dios mío pero qué es esto y entonces tú y yo estábamos hablando y tú me decías José pero quizás porque la viste en televisión y yo digo ok en el televisor y yo digo está bien es verdad pero pero qué hago con con Mandalorian donde lo veo en el televisor y muchas veces yo no puedo distinguir entre entre set y la localidad en donde están en donde están grabando pero una película con tantos millones con tanta expectativa tú no puedes hacer eso sabes yo como que para mí no hay para eso no hay perdón esto tenía que salir esa despedida de Contrébol es una peluca lo que tiene en la cabeza o no se la vuelve o no se la vuelve yo me di cuenta en la escena del mall como que es obvio claro los cables no se ven pero es obvio dónde estaban los cables y el wire work que a mí pues me gustó pero se sintió como una película bien ochentosa ella brincando de un lado a lado no sabes pero hablando de esa escena del principio ya que la mencioné lo que mencionaste ahorita del tono que yo sé que te lo compartí anteriormente sí el tono para mí fue un shock bien grande porque si tú verdad si tú quitas la escena de Themyscira y empiezas la película donde dice 1984 esos primeros 10 20 minutos tú dices como que ok ¿qué es esto? parece Sam Raimi Spider-Man sabes todo está bien colorido bien divertido Wonder Woman está hablando a los niños diciéndole y los nenes le dicen de vuelta como que esto no cuadra con la primera película pero digo está bien pues son los 80 que se yo quieren hacerle tributo make fun en cierta manera a las películas de esa época y después llega un punto donde todo el tono se va la diversión se detiene para verdad cuando empiezan a desarrollar la historia y el ritmo de la película se afecta grandemente ahí es cuando los minutos se empiezan a sentir este y no es porque nada interesante está pasando porque verdad están presentando a Cheetah a Maxwell Lord están desarrollando la trama pero no sé qué pasó ahí que de la nada todo está fluyendo bien y boom se detiene pero tú sientes esas gomas chillando ahí ¿verdad? y el pace de la película se vuelve bien bien lento también que yo creo que además del pace y el cambio de tono tan drástico que tiene es que el final brother el final de la de la película tú piensas que primero uno pensaba que Cheetah iba a estar un poquito más y que la pelea iba a ser más quizás en un ambiente más más amplio de nuevo se notó que estaban en un set y que estaban usando solamente lo que el set le permitía le permitía hacer y tú lo puedes dibujar cuando ves la película es un set redondo es un set redondo y lo que hicieron lo hicieron alrededor de ese espacio y de nuevo se siente claustrofóbico en ese sentido para dos mujeres que una que vuela y otra que tiene el poder de correr tú sabes que quizás pudo haber sido haber tenido un espacio más amplio más grande después tiene esta armadura que aparentemente no sirve en contra de mujeres con poderes de cheetah tanto hype para esa armadura tanto la guerrera más importante lo usó entonces esa otra escena que debería ser bien impactante como que mira ya está asumiendo completamente su rol de super heroína se puso la armadura para que tres segundos después venga cheetah a despedazarla poco a poco y después tú dices bueno pues que ahora o con la armadura yo pensé va a pelear contra el hombre que ha estado absorbiendo la fuerza vital de todo el mundo y ahora es que viene la pelea grande y lo convierte más bien en un trampolín para el mensaje de la película ¿qué pasó ahí? a mí me gustó que la pelea con él fuera más de palabra porque o sea yo para mí no sé cómo ellos van a justificarlo pero yo pienso que la única razón que metieron a cheetah es para que ella tuviera con quien pelear porque con Maxwell Lord siempre iba a ser esta discusión de palabras como que y en ese lado pues la pelea el discurso emocional como que este intercambio de palabras que aunque no estén dándose puños ni brincando como que claro aunque él está gritando de que el mundo desee pues sabes ese intercambio verbal él le pegaba más al personaje de él porque él tampoco era un tipo que se echaba a pelear con todo el mundo era siempre con las palabras esa era como que su main weapon te puedo comprar todo lo de Maxwell Lord pero se sintió tan anticlimático hubiera sido aunque sea un intercambio de golpes a mí no me hubieran molestado que en ese momento él fuera más poderoso que ella por ejemplo pero quizás eso hubiera sido más sentido de que el lazo que al principio no llegaba de momento estaba en su pierna de paso ese encuadre para mí fue bien raro porque sabes cuando ella está en la esquina la cámara pues se enfoca en ella y está hablando pero el enfoque de ella está como que casi rompiendo la cuarta pared pero fue una toma bien extraña como que me la tengo aquí en la mente porque para llevar el mensaje estaba literalmente predicándola a la audiencia ahí está otra de las partes por la que quizás no fue tan efectivo como pudo haber sido porque porque yo sentí que quizás la directora se enfocó más en la predicación tú y yo hemos hablado de cómo eso es un problema ¿verdad? es un problema cuando te enfocas y a los que no me conozcan yo soy predicador y no me gusta que me prediquen me gusta que las películas me prediquen ¿ok? a mí me gusta que las películas desarrollen su historia si hay un tema si hay una idea si hay unas conmovisiones ¿verdad? una forma de ver al mundo que se van desarrollando pero esa predicación directa me parece a veces que es demasiado y a veces la película sufre ¿verdad? cuando tú tratas de hacer eso por eso que toda la escena esta de que de momento el lazo sí llegó al pie de él sí ella está mirando a la cámara ¿sabes? como que hay unas cositas ahí que tú dices espérate ¿pero qué está pasando aquí? ¿qué es esto? no hay manera de hacer sentido de eso y ese no es el issue porque el issue es predicar el issue de la escena era sencillamente no que haga sentido no que hay una pelea no que estoy desarrollando personajes sino que hay un mensaje y quiero predicártelo y usar este momento para dejártelo llevar un mensaje que te paso a nuestra audiencia muy bueno ¿sabes? no hay nada de malo con el mensaje que la película está llevando pero romper el desarrollo de los personajes de la historia solo para predicar pues eso para mí para mí normalmente siempre es la semana de la película hablando del mensaje pues me pareció una progresión bastante natural en términos de la primera pues el amor los seres humanos pueden escoger si van a ser los buenos si van a ser los malos solamente tienes que creer en que verdad yo soy un ser bueno y la segunda pues sobre la verdad me pareció como que un paso después como que ok ya yo creo en amor creo que los seres humanos ¿verdad? tenemos la capacidad para hacer el bien y el mal y en la segunda pues ahora es tiempo de confortar la verdad que yo estoy haciendo como mis deseos yo estoy viviendo como que en ese sentido mi mejor vida que me lleva me lleva a pensar rápido en Soul que estábamos comentando detrás de cámara hay una conexión ahí bien interesante de hecho salieron hasta el mismo día pero ¿sabes? me pareció como que las películas en ese sentido pues los mensajes como que van madurando un poquito claro lo que pasa es que la primera pues me gustó más como lo trabajaron porque la primera sí tú lo ves en el journey de ella que ella empieza bien optimista después choca con la cruda realidad de que aunque ella mató al que ella pensó que era al raíz de todo mal los humanos siguen haciendo el mal hasta que ella decide como que mira esto no tiene que ver con Aries es cuestión de ellos mismos si ellos tienen la capacidad para decidir yo lo que puedo hacer por lo que ¿verdad? tratar de llevarlo en la dirección correcta y parte de eso pues está entonces el aceptar la verdad exactamente sí sí eso yo creo que es un punto bien positivo que están tratando de ser un poquito más profundos y yo creo que el universo de DC por ser naturalmente un poquito más mitológico puede trabajar grandes verdades ¿verdad? o el concepto de verdades milenarias que se han pasado la justicia la paz el amor la verdad el sacrificio ¿verdad? estos valores grandes lo que significa ser un verdadero héroe de nuevo no es que Marvel no lo haga el Marvel sí lo hace pero que naturalmente vamos Superman era una figura de Moisés ¿verdad? que los autores querían creer traer una una visión mosaica de este de este Moisés que igual que sus padres lo pusieron en una en una en una canasta en el río y lo dejaron llevar el Superman es el ¿verdad? el Moisés en la en la canasta galáctica que va que va hacia afuera y su nombre Kalele es un nombre hebreo ¿verdad? el el vessel of God so tiene todas esta eventualmente pasó de ser una figura mosaica de un líder que trae liberación ¿verdad? de un de un elegido alguien que viene que puede ser vessel of God or the voice of God el nombre Kalele de ser de ser esa figura mosaica pasó a ser una figura cristológica ¿verdad? un tipo de Cristo un salvador ¿verdad? que se sacrifica a sí mismo y eso lo vimos en Man of Steel aún en la última película cuando tiene su comunicación con el con el padre o el reverendo y está la figura de Jesús atrás y habla del sacrificio de darse a sí mismo ¿verdad? en beneficio de la humanidad todos esos son temas grandes ¿verdad? y después cuando tiene Batman vs Superman aunque no importa la opinión que tengan de ella pero están hablando de que el poder absoluto corrompe absolutamente ¿verdad? que como Superman puede con tanto poder ser genuinamente bueno porque para Lex Luthor no hay forma hay unos estudios ahí de ideas grandes de ideas grandes de ideas profundas y Wonder Woman no se ha quedado atrás en esa en esa línea de traer pensamientos profundos ¿verdad? no es que hay un Dios que está llevando a la gente la maldad sino que hay una maldad intrínseca aparentemente en el ser humano o el ser humano se inclina hacia uno o hacia otro depende quizás de los líderes de la inspiración del momento en que se encuentran ¿verdad? y acá diciéndonos oye hay algo más grande que nosotros hay algo que rige sobre todo nosotros hay algo que vale que vale la pena apuntar nuestros cañones a eso y eso es la verdad el a veces negarnos a nosotros mismos no están bregando con temas cualquiera lo que yo quisiera es que los trabajaran un poco mejor definitivo son temas que son importantes discutirlos y me parece interesante que ellos escojan este método de comic book movie ¿verdad? como tú dijiste porque ya de por sí pues cuando usan las figuras mitológicas pues ¿verdad? a través de la historia sabes que mejor hasta Jesús mismo usar las parábolas para enseñar metiendo esos mensajes en una película no sé si esa es la intención original de los guionistas y si nosotros estamos pensando más allá mucho más allá de lo que yo estaba yo solo quiero hacer el chavo hacer algo entretenido exacto pero aún así es interesante que aunque esa puede haber sido parte de la intención pues que podamos tener estos tipos de conversaciones definitivo ellos no están trabajando en el vacío y yo creo que en el mundo de DC hay mucho de donde sacar pero bueno esos son otros 20 veces sí no pero sí de que nada para ir finalizando te pregunto ¿verdad? ya que hablamos de lo que nos gustó lo que no nos gustó lo que nos hubiese gustado ¿verdad? que trabajaran mejor o que ver más de esto ¿cuántos de 10 tú le darías a la película? me están matando aquí chicos mano mira yo todavía le daría quizás un 8 wow ok un 8 de 10 quizás por cuestiones cada vez que uno la piensa un poquito más y reflexiona sobre ella y uno ve los plot holes y uno ve los problemas con los efectos especiales y uno ve los problemas con las actuaciones el desarrollo la predicación quizás uno podría bajarle un 7.5 a un 7.5 pero yo creo que sería tan injusto bajarlo bajarlo un poquito más de un poquito más de eso quizás 7 pero yo yo contento 7.5 es una película de 7.5 porque no es mejor que la primera definitivo no es mejor que la primera no es la primera la primera yo le doy un 8 quizás 8.5 por ahí hay unas cositas que pienso que puedan haber mejorado yo también ya te estoy de acuerdo de hecho yo tengo esta tradición siempre que veo una película nueva pues le envío mensajes allá más rápido a tal película tanto de 10 y a esta yo le dije que era 7.5 saliendo del cine es que tiene sus issues pero a la misma vez hay muchas cosas que funcionan pero no las pude apreciar en el momento como cuando me siento analizar y compartirlo es como que fíjate pues quizás esto lo estoy viendo debería verlo de esta otra manera no simplemente una película de acción para entretenerme por dos horas y media aunque te sientes aburrido por bastante de ese periodo pero este nada este algo más que quieras en ese sentido 7.5 es justo yo creo que bastante es justo en la individua ahora mismo esa película tiene 5.6 yo tratando de ser de ser amoroso si no y esta gente no tuvo ningún tipo de amor ningún tipo de amor no mercy vamos a considerar que esta película se supone que estrenara el año pasado en noviembre de 2019 la movieron para evitar competir con varias películas y por la pandemia y todo pues salió ahora en diciembre so tanta espera pues eventualmente puede pasar que la película te deje interesar o que tengas el interés por el techo y esas expectativas pues si la película no las cumple pues a mí me ha pasado que no me gusta se escocota uno y uno escocota la película por eso exacto eso es lo bueno nosotros ver la película tenemos también canales como A Plus Reviews que podemos compartir y llegar a nuestras propias opiniones definitivo aquí tenemos este espacio para discutir esas cosas yo no hubiera sido tan duro con la película como te dije quizás un 7 flat pero nada ¿hay algo más que quieras añadir? no, gracias de nuevo por tenerme aquí Alexis gracias a los que nos están escuchando y los que están visitando aquí A Plus Reviews como siempre les pido que den un like por ahí si esto les pareció entretenido y que se suscriban también a tu canal hay mucho y buen contenido que no es de 7.0 es de 9.5 o 10 wow ese es el cumplido más grande que me puedes dar gracias a ti por aceptar la invitación espero que hayan disfrutado de este video déjenos saber sus opiniones en los comentarios nos encantaría saber si la película les gustó si piensan que está ok aunque no les haya gustado para nada déjenos saber y nada nos vemos en la próxima take care chau 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 Gracias por ver el video.